Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre y aquí estamos en un nuevo episodio, el tercero concretamente de este modo carrera manager del Deportivo de la Coruña creando nuestro equipo para que el club deportivista vuelva otra vez a ser lo que fue en su día, históricamente y aquí ya comienza lo bueno comienza la liga, comienza la primera división con este partido en nuestro estadio, en Riazor recibiendo a Leibar, el conjunto vasco que es la primera piedra de toque importante para este nuevo proyecto, un proyecto que todavía está en fase de construcción lógicamente, aún acabamos de empezar hace nada el mercado de fichaje sigue abierto, sigue abierto, creo que después de este partido es cuando se cierra y todavía estaremos a tiempo de hacer algún retoque de última hora, dependiendo del resultado de este partido estamos con las presentaciones vamos a ir con los 11, el primer 11 debutante del Deportivo en Liga y jugamos con Lux, Juan Francine y Alventosa Ángel Iño, Carles Gil, Emrechola, Cruno Gama, Ryan Babel Ángel Correa y Mauricio Pinilla, el chileno, en punta comienza el partido, comienza la primera división española la Liga Santander y comienza con esta ocasión de Leibar al principio de partido, esta ocasión de Escalante del Argentino este disparo que se iba desviado seguía dominando el conjunto de Ibarres jugando como visitante, como veis con esta equipación amarilla jugada de Saint-Gerritz, aparece el remate y el gol comenzaba el Eibar golpeando con este gol de Adrián González el hijo del mítico Michel, el jugador de Real Madrid que después de esta combinación por banda, este centro muy bonito y la llegada desde atrás de Adrián rematando completamente sin oposición no llegaba Juan Franc ahí al corte y nos complicaban las cosas se complicaban las cosas en este inicio de partido frente a Leibar con un 0-1 pero la cosa continuaba este remate ahí, otra vez de Adrián de cabeza muy poderoso en el juego aéreo, este jugador que nos complicaba la vida ahí en ese remate primer acercamiento del Deportivo en esta primera mitad casi justo al final con ese remate de entrando desde atrás también de Enre Cholak, del Durko que se iba desviado pocas noticias del Deportivo en esa primera parte la segunda mitad haría cambios, seguiría Carles Gil y entraría Pedro Mosquera después de reaparecer tras una larga lesión en pretemporada y aquí vendría una de las jugadas claves Sin ahí, el central brasileño hacía esta entrada a destiempo lo que le valía la roja directa roja directa con mucho tiempo todavía por disputar en el partido y que sería un handicap muy difícil de superar esta fusión de el central, como veis aquí una entrada que llega tarde, no toca balón y bueno, el merced de la roja igual es un poco excesivo pero así fue acercamiento sin mucho peligro de Bruno Gama, este disparo después otra jugada que intentábamos y por el empate a la desesperada, esta entrada de Iván Ramiz central del Eibar con la tarjeta amarilla correspondiente en la falta que le va a poner Ryan Babel en el holandés ese centro envenenado balón suelto y nada no había manera sigue el balón en juego el golpeo de Mosquera que dan un defensa y se va muy alto jugada posterior, saque de esquina de Bruno Gama el remate de Ángel Correa que es uno de los más bajitos pero que sí, ponía ahí por por pillería en ese salto y lograba rematar pero no encontraba portería se estaba resistiendo el empate aún así con 10 jugadores pero recuperaba aquí el Eibar o Adrián Fran Rico el gallego de Portonovo jugando para Adrián el pasa al espacio muy bonito ahí falló Garrafal de la defensa el pase Adrián se revolvía y el gol 0-2 la puntilla la sentencia para el Eibar tras una serie de fallos defensivos estamos pecando mucho ahí en defensa estamos fallando demasiado y eso en una categoría como esta son goles son goles que penalizan y son puntos que pierdes 0-2 el partido totalmente finiquitado prácticamente ya la desesperada como estábamos atacando prácticamente casi sin hombres en defensa a la desesperada como os digo llegaba el 0-3 0-3 y otro gol de Adrián hat-trick de este jugador que ha deslumbrado aquí en Riazor 0-3 golpe encima de la mesa de Eibar y un partido que ha hecho mucho daño aquí en el deportivo porque después de otra derrota dolorosa en pretemporada aquella del vídeo anterior contra Sheffield Wednesday aquí otro resultado adverso y encima jugando en casa que la verdad da que pensar da que pensar y lo bueno de todo lo positivo es que aún estamos a tiempo de hacer algún fichaje y de reconocer la situación esto acaba de empezar es un partido es una derrota ya está no hay que hacer más leña más leña sería igual contraproducente si esto pasa en una jornada 18 pues igual habría que tenerlo más en cuenta bueno final del partido como veis 0-3 muy mal comienzo muy mal comienzo del deportivo con fallos defensivos esa expulsión de Sidney que nos ha acabado de costar el partido y que como os digo pues habrá que modificar cositas aquí tenemos ya ya estamos otra vez en la oficina nos hacen una oferta el Alborg danés por Álvaro Geijero toda la cantera lo vendemos lógicamente no contamos con él no contamos con él y me pongo a ojear defensas me pongo a ojear defensas porque claro tenemos ahí un agujero bastante importante en la línea defensiva y me intereso por Jason Murillo que es un central muy contrastado del Inter de Milán para hacer una consulta a ver si podría salir del conjunto italiano segunda jornada vamos con la segunda jornada la visita del Villamarín como veis ahí engalanado con ese mosaico verde y blanco estadio muy bonito el del Betis partido muy importante para quitarnos ese mal sabor de boca de la jornada anterior y para intentar por lo menos conseguir los primeros puntos y dar un poco de tranquilidad a este proyecto que están haciendo con esa organización Lux Juanfran Arribas Alventosa después Enre Cholac Mosquera Bruno Gama Ryan Babel y Florin Andone con Ángel Correa algunos cambios en la nación una entrada de Arribas en su institución de Sydney fue sancionado y Florin Andone la punta quitando al chileno Mauricio Pinilla comenzar el partido con esta jugada del Betis minuto 9 1-0 las cosas se ponían muy pero que muy feas gol de Rubén Castro el pichichi del Betis esta jugada muy mal defendida y como os digo se ponía muy fea la situación con ese 1-0 y había que remar había que remar conseguir el empate lo antes posible y comenzaba el Deportivo a plantarse en el área de Adán el golamento del Betis dentro de Bruno Gama desde el saque de esquina la vuelve a poner con rosca hacia adentro y gol 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 del Deport el empate el gol del empate del Deport que ha sido Pechela ha sido Pechela el central del Betis en propia meta que jugada tan curiosa parecía que quería creerse el acción portero ha sido un poco extraño este gol pero al final lo que cuenta es que la pelotita está dentro gol del Deport empata pronto el Deportivo este gol de Germán Pechela el central del Betis que iguala la situación aquí defendiendo esta jugada se monta la contra Ryan Babel abre para Correa Correa el primer toque muy bien esa apertura para Bruno Gama corriendo por la banda Bruno Gama tira el desmarque Florin Andone ojo por el medio el pase Andone gol gol del Deportivo 1-2 rápidamente se fraga la remontada y ese gol de Florin Andone el rumano que se estrena en liga falta 100 también los delanteros de Tlérpore empezaron a meter goles porque iba siendo hora iba siendo hora con esa jugada de titán esa contra del libro que remata ahí a bocajarro Florin Andone el rumano el procedente del Córdoba el jugador que por debajo de las piernas mete ese gol que celebramos ahí efusivamente al Betis 1-2 en el Villamarín con apenas 20 minutos de partido 19 exactamente muy rápido este resultado se ha dado así que esperemos que no se nos vaya que no se nos vaya porque son 3 puntos muy importantes que podrían venir para nuestro saco el jugador de por otra vez se monta la contra Andone toca para Enre Chola que ahí va el turco ojo al pasar espacio para Ryan Babel Ryan Babel que se puede plantar solo Ryan Babel gol gol del Deportivo 1-3 golazo de Ryan Babel el holandés tras este pase de Enre Chola del turco que ha sacado una genialidad y define Ryan Babel ajustado ahí a un ladito con clase como los grandes jugadores ahí está Ryan Babel el holandés que se estrella también en liga 1-3 el Deportivo que está matando a la contra al Betis sigue el juego ahí va Correa ahí va el argentino el ciudadano con Madrid para Florian ojo que se equivoca Pichini se la roba Andone ojo Andone paró Adán se venía el cuarto se venía el cuarto ahí se venía el cuarto gol y marró ahí Florian Andoni ese 1-1 frente a Adán descanso 1-3 como veis el partido bastante bastante decantado y ojo aquí Andone balón al espacio para Correa se planta Correa mete el balón al hueco Florian Andone llega y el cuarto gol 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 del Deportivo el cuarto gol Florian Andone rumano otra contra matadora el Betis está sufriendo muchísimo con las contras del Deportivo que están saliendo redondas a la perfección cuarto gol del Deportivo segundo gol de Florian Andone en su cuenta particular con este pase de Correa que la verdad está siendo un fijaje decisivo muy buen rendimiento que está dando el jugador argentino cedido por Atlético Madrid ahí está abajo Florian Andone esta vez no ha fallado la ocasión como fue la anterior si no podría llevarse un hat-trick para casa y ahí celebrando esos tres puntitos que prácticamente estaban nuestros ya en nuestra mano que venían muy pero que muy bien para la moral de este equipo que ha remontado muy pero que muy bien ahí la ocasión del Betis Nahuel que disparaba afuera un acercamiento tímido del club verde y blanco y ahí está Enricho Black Juan Frank Marlos Moreno que había entrado en el campo Marlos Moreno se mete dentro del área ojo Marlos Moreno gol gol golazo 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 de Marlos Moreno el colombiano el jugador seguido por el Manchester City que con su envío de la velocidad se planta dentro del área el Betis ya estaba completamente vendido y ya justo ahí con el interior golazo imparable de Marlos Moreno y con esto se termina el partido un resultado increíble 1-5 fuera de casa un partido muy bueno del Deportivo serio defensivamente después de recibir ese 1-0 que fue un palo la verdad fue un palo y que nos da mucha tranquilidad para el futuro bueno aquí ya estamos observando ya nuevos fichajes en este último tramo del plazo vamos a preguntar por Marcus Rashford que es un jugador que vosotros mismos me recomendaste en los comentarios porque yo os leo si os leo a todos lógicamente no puedo preguntar por todos los jugadores que me decís pero me voy quedando con algún nombre también Leroy Sané Leroy Sané voy a preguntar por él a ver si el Manchester City ya que tengo buena relación ya me han decidido a Angelinho en la talla izquierda pues puedo conseguir también a través de eso la cesión y parece que no porque estoy viendo que el sueldo a la semana de Leroy Sané es casi 100.000 euros por encima de lo que puedo pagar así que casi que casi que descarto a Sané más adelante si es cuando tenga más dinero Donnarumma Donnarumma un portero muy interesante muy interesante con mucho futuro Proto Lux tiene 34 años ya y Donnarumma tiene 17 y andan por ahí de media los dos entonces también voy a preguntar por él le voy a preguntar al Milan a ver cuánto pide por el portero del futuro de la selección italiana muy interesante también y otro nombre que me dices fue este chico José Pozo que estuvo en el Manchester City y que ahora está en el Almería vamos a preguntar por él también tiene buena pinta este José Pozo y vamos a informarnos acerca de su de su precio y de sus condiciones vamos bueno comienzan a aparecer novedades el Inter nos contesta sobre Murillo y nos pide 31 millones de euros que es inasumible para el deportivo actualmente como sabéis tengo muy poco dinero para fichar tengo que hilar muy fino muy 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 fino entonces no me puedo permitir ahora mismo a Jason Murillo lo descartamos no le haremos oferta porque a pesar de que tiene 24 años es un central ya prácticamente contrastado no podemos llegar a acceder a él Donnarumma el Milan nos pide 12 millones y medio que es una cifra que sí que podría pagar y el salario fijaros en el salario que cobra muy poco cobra muy poco dinero este portero y podríamos intentar acceder a él así que por Donnarumma sí que vamos a hacer oferta después tenemos a José Pozo delantero de la Almería el cual nos pide 2 millones 400 mil euros para su fichaje que también me parece bastante asequible y un salario también bastante normal o sea que podemos acceder a él así que por José Pozo también haremos oferta también intentaremos ir a por él entran en nuestros planes para rejuvenacer la plantilla e intentar dar un salto de calidad continuamos Rashford ya nos contesta el Manchester United nos pide 16 millones y medio pero no no nos acaba de encajar no nos llega el presupuesto y al final nos encantamos por no fichar a Rashford ya veremos más adelante Donnarumma sí el Milan acepta nuestra oferta y ahora es cuestión de negociar el salario y demás condiciones con el portero italiano 17 añitos nada más muchísimo futuro aquí Donnarumma y sobre todo hacerse en propiedad con él sería un gran negocio en el caso de José Pozo igual el Almería acepta la oferta y ahora tenemos que negociar sus condiciones contractuales con el jugador le mandamos la oferta correspondiente ahí miramos un poco de ajustarle el sueldo tampoco le vamos a dar ahí mucho dinero porque ya ya tendrá tiempo a mejorar ya tendrá tiempo a mejorar Donnarumma acepta nuestras condiciones y aceptamos firmamos y se convierte nuevo portero del deportivo Donnarumma grandísimo fichaje lo mismo con José Pozo que firmamos el contrato acepta las condiciones y ya tenemos dos nuevos fichajes aquí ya corregimos la eliminación y tenemos todo el once listo preparado para el tercer partido de la liga que es en casa en Riazor donde recibimos al Athletic Club de Bilbao ya con el estreno de Donnarumma en la portería y con el debut de varios jugadores por ejemplo en el caso de José Pozo que no entra de titular pero que seguramente disfrutará minutos a lo largo del partido aquí frente al club Bilbao un partido que encaramos con mucha más tranquilidad después del grandísimo resultado que hemos conseguido frente al Betis que nos da mucha confianza parece que comienza a verse buenas perspectivas en este deportivo un equipo que parece que a la contra también funciona muy bien al contragolpe defendiendo y atacando bien y para ello también necesitamos que es importantísimo defender muy bien que es algo básico en esto del fútbol no encajar y aprovecharte de tus pocas ocasiones que puedas generar que de eso versa mucho actualmente el fútbol moderno comienza el partido comienza el partido en Riazor 0-0 y comienza el Athletic Club de Bilbao con una ocasión muy clara es el centro de Iñaki Williams que despeja Juanfran ahí a bocajarro a córner otra internada de Iñaki Williams y el disparo de Raúl García que saca el portero italiano Donnarumma que estaba haciendo un grandísimo trabajo en la puerta blanca azul en su debut en Riazor ahí está sacando la mano abajo ante el disparo de Raúl García vemos el córner que lanzará el Athletic Club de Bilbao el remate a Durif y otra parada de Donnarumma que está ya demostrando el porqué de su fichaje con muy buenas acciones ahí ataque al Deportivo se planta ahí Flori Gandone disparo y Raizoz en dos tiempos que desvía la primera ocasión del Deportivo en esta primera mitad la primera mitad que tuvo muchas alternancias pero no tuvo ocasiones demasiado claras con ese 0-0 ya la segunda parte ya vendría lo más importante del partido aquí está esta combinación Angelinho abriendo abierto al costado para Bruno Gama toca para Juanfran Juanfran que comienza la colopada al espacio para Pedro Mosquera que tira el desmarque Mosquera que vuelve a dar el pase para Juanfran el disparo y para donde Gorka y Raizoz abajo un tiro muy muy complicado y una muy buena mano que saca el portero del Athletic Club de Bilbao Pedro Mosquera ahí está ese pasa el espacio para Ángel Correa ojo que se planta ojo que se planta y gol un regolazo de Ángel Correa para el Deportivo 1-0 se pone por delante el club de Ángel Azul con este golazo del argentino Correa y el pase delicioso ojo ese pase de Pedro Mosquera y como la traba con la azurda Correa en la jugada donde no puede hacer nada ahí está ahí está la posición fijaros donde le pega golazo de este jugador que está como digo resultando muy muy importante para el Deportivo pero la cosa que no quedaría aquí remate de la Duris al larguero el Athletic Club de Vivao apretaría muchísimo muchísimo y demostraría el porqué que es un equipo muy importante en esta liga y aquí viene esta jugada desgraciada este pase este pase erróneo de Sidney que facilita el gol del Athletic Club de Vivao Raúl García no se puede perdonar contra un equipo de estas características este error de bulto de Sidney queriendo jugar en una zona muy complicada y define ahí con maestría Raúl García para finalizar este partido con empate a un gol entre el Deportivo y el Athletic Club de Vivao tres puntos que estaban prácticamente bien encaminados y que se han perdido por el camino y aquí termina esta jornada décima posición una victoria un empate una derrota equilibrado más o menos estamos ahí donde nos pedía la directiva mitad de tabla pero tenemos que tener más ambición e ir creciendo poco a poco bueno y aquí termina este capítulo del modo carrera del Deportivo como veis Baby Deport el Deport se sigue rejuveneciendo con jóvenes promesas un proyecto de futuro y que seguro que va a tener mucho éxito y con la ayuda de todos vosotros porque ya que tengo la línea de ataque ya bastante definida ahora vamos a buscar jugadores defensivos vale sobre todo centrales algún lateral bueno sobre todo lateral derecho o defensas centrales que me harían falta para reforzar el equipo así que en los comentarios espero vuestras opiniones ya sabéis que yo os leo a todos y también lo que queráis comentar en lo que sea pues bienvenido sea ya sabéis like para que seguir subiendo esta serie si os ha gustado comentarlo compartirlo con nuestros amigos suscribiros al canal si no lo estáis que es muy importante y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga con papadri para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón desde espalda y me convierto en pao gasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este a la vez no se las lleva si te ha gustado no se las lleva por la vez ¡Gracias!